Que triste cuando se acaba un amor, que solo queda una bella canción en añoranza. Te vas lejos de mi vida y queda sola mi alma, queda afligido mi pueblo en la cela dorada. Pero te seguiré adorando, vuelve pronto que te espero, vuelve pronto que te quiero. Ay prométeme, mi amor que volverás, ay prométeme que no me olvidarás, ay prométeme, mi amor que volverás, ay prométeme que no me olvidarás. O bien sea la hembra que me desvela. Ay prométeme, mi amor que volverás, ay prométeme que no me olvidarás. Recuerda que en la noche te encontré y yo fui la luz de tu día mujer, porque me olvidas. Que triste es la despedida, era de cierta mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.